Esta mañana comenzó la jornada de vacunación en este municipio donde al menos un centenar de personas mayores de 60 años acudieron al módulo ubicado en las canchas del mexicano. Sin embargo, en el resto de los módulos se podían apreciar largas filas de adultos mayores recordando que la jornada terminará el día 31 de marzo. A las afueras de cada punto de vacunación se podía observar el siguiente mensaje. La aplicación de la política nacional de vacunación es de carácter público ajena a cualquier partido político que da su uso prohibido para fines distintos de los establecidos. Por lo que en el lugar se encontraban autoridades de salud de tránsito municipal, ciervos de la nación como autoridades municipales aplicando la vacuna a los adultos mayores de 60 años, la cual proviene del laboratorio Pfizer. Reportó para Política en Red, Sofía Ceballos.